Hey, aquí Memo el Príncipe, y quiero mandarle una felicitación a una chica muy linda, de parte de DJ Hart y del mismo Príncipe, esto es para ti Luz Janet, felicidades, feliz cumpleaños, así que pásatela bien y nos fuimos de party baby, es el Príncipe mi brother DJ Hart.